Sosa y esta vez fue Sosa el que se le tiró con todo a Ruggeri y ahí quedaron diciéndose de todo, bueno va a haber tarjeta para Sosa fue una falta muy clara la de Ruben Sosa por otra parte revancha de la infracción que hace unos minutos Ruggeri le había cometido a él por otra parte hay varios que ya comenzaron a conversar mucho la busca Sosa lo levantó Ruggeri lo levantó Ruggeri al número 11 fuerte y fea falta para mí debe expulsar a Ruggeri roja para Ruggeri roja para Ruggeri y se repite la escena del partido contra Uruguay de la primera fase y Maradona haciendo grandes...